Cuando más te quería Si quieres que vuelva, yo también te desprecio Y aunque aún no te olvide, no quiero nada de ti ¿En dónde está tu orgullo corazón? Ahora es diferente, ya lo ves Si antes te burlaste de mi amor No sé para qué quieres hoy volver Pero ese gusto no te lo daré Para que sientas lo que yo sentí Vive tranquila que al fin ya te perdoné Pero nunca me busques, ya no te quiero ver Te entregué mi cariño y me diste desprecios Te entregué mis caricias, me hiciste traición A pesar de todo esto, te pedí no te fueras No me pides que vuelva a entregarte mi amor ¿En dónde está tu orgullo corazón? Ahora es diferente, ya lo ves Si antes te burlaste de mi amor No sé para qué quieres hoy volver Pero ese gusto no te lo daré Para que sientas lo que yo sentí Vive tranquila que al fin ya te perdoné Pero nunca me busques, ya no te quiero ver Pero nunca me busques, ya no te quiero ver